Ahora voy a hacer mi juguito de chinola, bien sabroso como me gusta A ver si no quiere prender, ¿sabes que es el año? No, hombre, yo te voy a hacer mi juguito chinola, que cosa Negro, parece que es el año, ahora no le puedo, ahora no quiero prender No te preocupes mi negra, que todo tiene solución, ven ¿Qué tú vas a hacer? Póngalo ahí ¿Qué tú estás intentando? Ojo ¿Así? ¿Está bien ahí? Ahí Gracias, ¿qué estás haciendo? Levaré ecuadora, eso Ahí está Misión cumplida Azúcar, cuélalo y listo Y listo Que bárbaro Bueno, el jugo listo Preparado de chinola, sabroso Sí, 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 sí